¡Suscríbete al canal! Ahí está Messi Ahí quedó Ahí quedó Es papel Ahí avanza con la pelota Se está vistiendo de genio Ahí se esfuerza por mantener la pelota Quince más Y han prohibido pasarlas En firma ¡Túbal! 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 que pasa la pena con detrás del partido Hace bien, rechazando el corner. Intenta no perder posiciones. ¡Ese es lo que sí! Las malas definiciones y las que estábamos de todo. La verdad que no ha querido muchas oportunidades en el partido. Encima de las pequeñas pequeñas. ¡En qué momento! ¡Brujo! 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 Brujo, caballo. ¡FuJet! ¡Gracias! ¡Gracias! que no hay forma de quitarle la pelota muchacho con este gol la argentina se aleja aún más pero ojo aún queda partido este es Canté avanzando y repite el árbitro hay pedón para Francia y 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 A Leo Messi tiene compañero de cerca Quien va a recuperar el cielo ¿Puede haber algo? Cuánta calidad para sacar el balón Varane aguantando la presión fuerte Le queda todavía media hora el compromiso Buena entrada Pero perdieron la pelota Deo Hernández Recibe la moncha, la puede definir Finalmente se ha terminado el peligro Por la jugada de Mejía Acá puede venir un contragolpe Parecía buena Pero terminó horrible Deo Hernández Mbappé Eso se llama proteger el balón Marcos Acuña Acuña al fútbol Vuela Marcos ahora Vuelto para una sustitución De la jugada del escuadro francés Tibala El esférico de Leandro Paredes Ese cliente de Acuña En el Rodrigo Les Paul Leandro Javírez Este es un festival Cuatro goles de diferencia En la avalancha de Marcos Y te digo Fernando Que si llegue a ganar ese gol Era para matarlo a Siberia Estaba muy cerquita del arco Con esto la pizarra se pone así Goles a dos Número 22 Montaro Martínez Busca uno y quiere apoyarse Tremendo un poder de cortar la jugada Tapa bien el balón Con las pelotas de bala Y ahí la tienen a la pierna De una maravilla Ahí está Messi De nuevo la Chilso Puede ser para la joya Puede ser para la joya Balón por Karim Benzema Benjader Intenta no perder posiciones Y es así como termina el piloto Por acá pueden arrancar En la contra si quieren Y siguen pasando Tremendo ese tercer arco Ahí les quedan La bolcha Vuelta Ahora un incluso Acción defensiva Vivala Bautero Martínez Acuye la campeona Cuanta caña la cosa Benzema Grinsman que la recibe Bautero Martínez Ahí tiene la pelota Por ahora Ahí tiene la pelota Bautero Martínez Llegó a poner fin al juego Señores Ocasión de oro Para este equipo Pero El arco Dijo que no Esa pelota es de acuña Ella está matando Llevando chica Chao centro Ahí cobrada En la pelota La pelota es del gibto Bautero Martínez Con el gol En la pelota es delitos Hay que ser ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Es que le faltó técnica! ¡No! ¡Que le falte! ¿Que no tiene? ¡Gracias! ¡Essa pelota ha salido al lateral! ¡No! ¡Está fue la carta! ¡Oh, no! ¡Más salida! Ya entramos en el último cuarto de hora del partido. Si la vida fuera así de fácil, no te lo podemos arquear. No para el juego, el límite de ventaja por Argentina. Ella ha sentado lo posible para el partido de la noche. La posición de Lisandro Martínez. Melota regalada por Argentina. Nada sería mejor que un contraataque en esta situación. ¡Tierma! Como si le va con el balón. Ahí va el propendiente. Ahí va la cerca. No se le escapó, ni dio el rebote de tapón. Pasa un éxito, la chesa. ¡Vale! ¡No! 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 Impresionante, y Messi no quiere. El segundo gol es roto, se va a ganar. La única buena noticia que tiene este equipo es que la golidad está por poder terminar. Rafa Marano. Rafael Barano. No sé si estaba adelantado, pero la remoto le mantiene la batalla. Pérez, acercate, Pérez, pate, topala, ahí va, pate. Pérez, pate, pate. Quiere que protegerla. ¿Porque no puede sacar siquiera? ¡Pérez, pate! ¡Pérez, pate! ¡Pérez, pate! ¡Pérez! ¡Pérez, pate! ¡Gol! 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 Está Lautaro Martínez. Servidito con ese. El tesudo lloroso del refugio Pájito. Menuda que balanía con ganas. Menuda. Menuda que balanía con ganas. Menuda que balanía con ganas. Menuda que balanía. Pájaro Martínez. Y no hay forma de sacársela. 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 Y míralo cómo va, no lo detienen. Y no hay forma de sacársela. 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 Protege bien la pelota, va con presión. La pelota, la pelota, la pelota, la pelota, la pelota. La verdad que esta calma tiene que ser muy buena. No, no, no. Pero con tantas nuevas soluciones ya, que no las mantiene en las pelotas. Da rebote y esta que termina igual. De la pelota, la pelota... Ahí, pues too. ю Buenas noches, ayun. いる ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Se animando por él hacia arriba. Pase largo, demasiado largo. Rodrigo de Paul. Pobre cuerpo para defender el balón. Ojo que se puede venir la fija. Mirá lo que es la precisión en el fútbol. Se corta la contra. Queda una acción defensiva. Pobre. Pobre. ¡Gracias! 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 ¡Hay espacio suficiente para avanzar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Este chico es de intratable! ¡Una exacta de pelota! ¡Junsch Kutte! ¡Ola! ¡Recompañó muy bien el balón! Lautaro Martínez ¡Y costal de ajuste! ¡Gracias! ¡Esto fue el de equidad de D Оlygué! ¡Se van a pelota de Contreano! ¡Gracias! 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 ¡Alcance! ¡Date! ¡Gracias! ¡Gracias! Se viene el argentino intentando sorprender el último presión. El argentino es muy bien para el peligro. El barrio también viene esa maravilla maravillosa. Tiene mucha potencia. Medialista se ha ido. Defensa. Se le llama un plazo. Alguien marcador en esta ocasión, un festival de goles. Y no hay forma de sacarse. Y no hay forma de sacarse. Y no hay forma de sacarse. El argentino tiene que ser. Buñader. Francia favorecida con el líder del Depart. Calonta al centro que todavía controlada por el rival. Acuña la maneja de lo Chilson. Lisandro Martínez Ahí está recordando bien la pelota Aún y cuando tiene presión Ahí tiene la pelota por ahora Cubre bien esa pelota Una recuperación en zona del peligro ¡No, no! El Principito Gris para que se acudiera El Principito Gris para que se acudiera Y se acudiera ¡Gritzai! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Y tiene tu jugador increíble ¡Qué pedazo de gol! Viendo la repetición Vemos que el entrenador Se quiere comer crudo Porque Tenía que haber hechazado la peloteza Para cualquier lado Hasta para su propio árbol Pero por arriba entre los años No pudo ser El rival se aprovecha de estos errores Y marca el gol Ha caído una escatarata de goles En ese partido Número 3 Fresno Kimpembe Y Sando Martínez Argentina tendrá que la pelota Camilo 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 Se va a la pelota Se va a la pelota Gol Hoy Nos hacen Son Estecua Pronto Dime Ande Primera Cuando Mel Alm Mad ¡Gol! 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 Amplio marcador en esto que es un festival en Londres. Número 22, Martoro Martínez. Chámeni. El esferio es como la perdida. Ahí la tiene Griezmann. El centro que lo sigue gracias a Aguña. Grota que se va fuera ahora. Ahí el corner. Mala pélotas en el corner. Es el gol del descuento. El cuadro remontor. Un tiro de esquina magnífico que vaya a pese a verlo. Y el segundo acto es el cabezazo que mete para que toda la gente se alegre de este gol. Borja lo data es el 12. Ahora loOLD en el leyendo hora Léon palabra acá. El pueblo caía Rascendencia. El cola... Puente no hay una leyenda contra la gente. El jugador se va a descargar la mamá. Tenemos que crecerla desde el 2 de junio de bar girda. Fifth 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 High 하는 output. ¡Giolo Gilso! Aguanta bien esa presión. ¡Giolo Gilso! ¡Giolo Gilso! ¡Giolo Gilso! ¡Giolo Gilso! ¡Levanta la pelota! ¡Giolo Gilso! ¡Giolo Gilso! ¡Giolo Gilso! ¡Giolo Gilso! ¡Giolo Gilso! ¡Giolo Gilso! Así se termina el primer tiempo extra. ¡Giolo Gilso! Paginando Tobago Emlaral. ¡Giolo Gilso! ¡Paginando Tobago! ¡Giolo Gilso! Paginando Sancharo. ¡Giolo Gilso! ¡Giolo Gilso! ¡Giolo Gilso! Miren, Rodríguez, Leandro Javier. Miren, Rodríguez, Leandro Javier. Miren, Rodríguez, Leandro Javier. ¡Gol, gol! ¡Gol, gol! ¡Gol, gol! ¡Gol, gol! ¡Gol, gol! Gol que servirá de nuevo. Córdena, el corazón de la idea. ¡Gol, gol! ¡Gol, gol! ¡Gol, gol! Ahí va a pegarle grisna. ¡Gol! ¡Y convierte en Pérez! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! Se viene la piefinante del gol! ¡Gol, gol! ¡Gol, gol! ¡Gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡A no bajar los brazos! Se viene, el segundo tiempo extra. Ahí se esfuerza por mantener la pelota. El de cuerpo, amigo, que hay que protegerlo. Y ahí con personalidad para proteger la pelota. Ahí se puede ir toda la pelota. Y ahí se puede ir. Intenta recordar que se siente el resultado. ¡Víctor, por el ecuato! ¡Víctor, que suena por el que había decido! ¡No! 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 La tira de Pollo. Guayra comenta la pelota en su, aria. Tira la pelota en cuanta comisiones. Tira la pelota en cuanta comisiones. La pelota en cuanta comisiones. Acá puede venir un detrador que... Para dejarle aquí los manos a mano. El fuerte sí de que bajaron. El segundo es el que se sabe. Tira la pelota en cuanta comisiones. Tira la pelota en cuanta comisiones. ¡Fuera! ¡Fuera! Ahí se lo que nos... Ha cortado, muy bien. ¡Fuera! Lissandro Martínez. ¡Paulo Dybala la tiene! ¡Gracias! 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 En seis minutos más se termina el tiempo extra. Edrien Rabio Acá está por el Siquirá Nunca se gratinúa El Siquirá se le tomó presión Niko Taglefico. Tiene un tiro leve para Argentina. Argentina se ha metido en zona de ataque a tiempo. Tienes que tiene este tiro libre. Ya le digo, tranquilo, Camilo. No le va a sacar tarjeta. No, le va a pasar a decir Camilo. No, 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 no. No, 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 no.